¿Señoritas? Debe estar ahí. La lista de traviesos. Veamos. Red X, el ojo, Slade... ¡Ah! ¡Los jóvenes titanes! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Lista de traviesos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Imagia navideña! Debí saberlo. Saluden al panzón. Todos felices están porque Santa ya llegó. La nieve cayó, el muérdago y el árbol sus luces prendió. Debe ser la época más feliz. Saluden al panzón. Todos felices están porque Santa ya llegó. La nieve cayó. ¡Ah! 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 ¡Señor! ¡Atrapamos a estos niños susmeando! ¡Ja, ja, 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 ja! Díganle a Santa en qué pensaban. Estamos hartos de no recibir regalos de Navidad. ¡Han pasado tres años sin ni un regalo! ¿Qué somos, animales? ¿Cómo esperas que disfrutemos la Navidad? ¡Oh! ¡De eso se trata todo esto! ¡Regalos! ¡Ja, ja, ja, ja! La Navidad no se trata de regalos. Lo siento, amigo Santa, pero tú estás el loco. Incluso en la lista de traviesos aún sin regalos, pueden disfrutar la Navidad. Verán. ¡Ah! ¡Aquí vamos! Navidad es una época para que la familia y los amigos compartan. Un tiempo para que las personas del mundo olviden sus problemas y en cambio se enfoquen en ser buenos unos con otros. Bueno, eso es un hermoso sentimiento. Pero dime, Santa, si la Navidad no se trata de regalos, ¿por qué tienes una fábrica gigante de juguetes? ¡Oh! ¿Eso? Es solo un poco de diversión. La verdad no tiene que ver con las fiestas. Bueno, si no tiene que ver con las fiestas, entonces no te importará que haga esto. ¡Oh, vaya! Sí que son traviesos, ¿no? Pero quizás nos hiciste un favor. Esta es la oportunidad perfecta para mostrarles exactamente de lo que Santa estaba hablando. Ahora verán lo maravillosa que puede ser la Navidad al compartir juntos. Esto es grandioso, ¿cierto? Solo estar juntos. ¿Deberíamos comer algo? ¡Oh, esto es terrible! ¡Muy terrible! ¡Oh, oh, oh! La Navidad apesta sin regalos. ¿Quién soy yo para decidir quién recibe regalos y quién no? He sido un monstruo. Gracias, titanes. Gracias por ayudarme a ver el verdadero significado de la Navidad. ¡Los regalos! De nada, santa. Y con el verdadero espíritu de la Navidad, tenemos un regalo para ti. ¡Hazrad, Metreón, cintos! ¡Es un milagro de Navidad! Ahora puedo hacer juguetes para todos los niños del mundo, incluso para los patanes. ¡Solta y humor! ¡Alegre panzón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué les trae por el polo norte, titanes? Es el Conejo de Pascua. ¡Desapareció! ¡Honestamente no me sorprende! ¡Aquí entre nosotros he oído que él... Bueno, ya saben. Ya saben. ¡No, dinos! Ya saben. ¡No, la verdad no lo sabemos, santa! ¡Ya saben! ¡No lo sabemos! Ya saben. No, no sabemos. Ya saben. No, no sabemos. Ya saben. Ya lo sé. ¡La Pascua será arruinada! Todos esos pobres niños, sin huevos que buscar, sin cestas para disfrutar. Quizás yo pueda ayudar a entregar colosinas. Pero estás muy ocupado haciendo juguetes para navidad. Cierto, muy cierto. Las festividades parecen llegar más pronto cada año. Me rompe el corazón pensar en esos niños tristes. ¿No crees que es mucho para ti, santa? Entrego regalos cada año. ¿Qué tan difícil puede ser los huevos? ¡Lo haré! ¡Genial! ¡Sí! ¡Mi pasada! ¡Titanes! ¡Ya llegó la hora de búsqueda de huevos! ¡Búsqueda de huevos! ¡Muchos dulces de Pascua! ¡Me comeré la parte trasera de este conejo! ¡Y yo comeré su linda carita! ¡Esta es la mejor Pascua de todas! ¡Y observa! ¡Todo tiene el maravilloso estilo de la Navidad! Bueno, si santa sigue ahí, será Navidad todo el año. ¿Navidad todo el año? ¡Oh, no! ¡Cyborg! ¡Starfire! ¡Saquen esa parte trasera y esa carita de sus bocas! ¡Regresaremos al Polo Norte! Santa salvó la Pascua, Robin. ¿Por qué nos traes de regreso al Polo Norte? Porque tengo la impresión de que el Conejo de Pascua ha estado bajo nuestras narices todo este tiempo. Polo Norte. Justo como pensé. Santa ha estado secuestrando festividades para poder encargarse de ellas. ¡Oh, oh, 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 oh! Descubrieron mi pequeño secreto. ¿Por qué es santa? ¿Por qué lo hiciste? Porque soy Santa Claus y debería controlar la Pascua. Debería controlar cada festividad. El día de San Valentín debería ser mío. Acción de gracias, mío. Día del presidente, día del árbol, Hanukkah. Cinco de mayo, el día de los disfraces. ¿Purín? ¡Purín debería ser mío! ¿Estás loco? ¿Lo estoy? Ya tengo personas que decoran la Navidad antes del Día de Brujas. Pronto controlaré todo el calendario de festividades. ¡Gracias! Genial. No es genial, chico bestia. Nada mal para ser tu primera vez, viejo. ¿Cuántas casas más debemos visitar? Aproximadamente 7 billones. Esperen, ¿escuchan eso? ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¿Qué estás haciendo, santa? Oye, solo santa dice... ¡Ho, ho, ho! 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 ¡Yo soy santa ahora! ¡Ho, ho, ho! Así es. ¡Mira esta panza! Hijo, deberías ir al doctor por eso. ¡Bla, bla, bla! ¡Lo haré después de que salvemos la Navidad! ¡Se los dije! ¡La Navidad se acabó! ¿Qué te importa? ¡Renunciaste a ella! Sé que si el mundo se pierde tan solo una Navidad, estarán desesperados por que vuelva. Pero solo regresaré si también me dan todas las otras festividades. Magia navideña. Ahora ustedes, niños traviesos, intenten arruinar todo una vez más. ¡Maniobras evasivas! ¡Perdimos el motor uno! ¡No escaparemos de él! ¡Elfos, huesos de batalla! ¡No! ¡No! ¡La haremos! ¿Alguna señal de santa? Nada en el radar. ¡Cuiden sus espaldas! ¡Santa no se rendirá tan fácilmente! ¡Starfire! ¡Raven! ¡Traigan los juguetes! ¡Este es el fin, niños malos! ¡Arruinaste la Navidad, santa! ¡Yo creé la Navidad y puedo destruirla! ¡Y ahora la Navidad dirá adiós para siempre y ustedes también! ¿Qué es eso? No, no puede ser. ¡Hola! ¡El pedagoso Joe! ¡Tú despreciable bohemio! ¡Eres tú quien dirá adiós, santa! Tienda de sombreros ¡No, no, no, no! ¡No lo hagas! ¡Vete! ¡No, no! ¡Hola, titán bobo! ¡Nos vemos de nuevo! ¡Espero que estés familiarizado con mi compañero! ¿Qué significa todo esto? He estado observándote. Y ha sido muy, muy travieso. De hecho, tengo suficientes pruebas de travesuras como para tenerte en problemas por algún tiempo. ¿Qué es lo que quieres de mí? Algo de ayuda es todo. Un par de dementes del puro de asuntos internos del Polo Norte han usmiado por ahí. Dicen que estoy tomando atajos, que lleno de chicos la lista de malos insuficiente... documentación de prueba. Ah, parece que esa clase de transparencia mellaría la corrupción. ¡Es papeleo basura y desperdicia el tiempo de santa! ¡Amenazan con cerrar toda la operación a menos que de pruebas de travesuras! Pero ustedes, titanes, instalaron un sistema antivigilancia que mi magia no puede atravesar. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Necesito ojos adentro. Alguien que me reporte las cosas malas que hacen todos los días. Un espía. Ni hablar. No soy una sucia rata. Serás mi sucia rata o no. Recibirás regalos de Navidad. ¿Y qué importa? No necesito regalos este año. ¿Ah, sí? ¿Y el año que viene? ¡Ya para! ¿Y el otro? ¿Por qué? ¡Más que pare! ¡No! ¡Se divierte demasiado como para parar! ¡La noche apenas está comenzando! ¡Haré lo que sea que digas! ¡Yo te lo prometo! ¡Bien! ¡Dale algo de queso a nuestra amiga rata! ¿Esto es vegano? Solo abre los ojos y recuerda, si rompes tu promesa, él te romperá a ti. ¿Galletas de Navidad? ¡Aquí voy! Quizás no deba antes de la cena, pero ¿quién se enterará? ¡Bro! ¿Qué haces en ese armario? Oye, ¿todo bien? ¿Pestita? ¡Ay, qué importa! En nombre de la Navidad, ¿qué sucede aquí? ¡Vaya! ¡Pero si es Santa y su inefectivo elfo ayudante! De hecho, no soy un elfo. ¡Correcto! Si quieres insultarlo, llámale Hobby Mantequilla o un desperdicio de espacio. Es la época de perdonar a esos niños de pacotilla, Carbonero. Nunca, no pararé hasta secuestrar a todos los niños malos del mundo y ponerlos a trabajar en mi mina de carbón. ¿Aún te enfada no haber recibido regalos cuando eras pequeño? Solo recibí carbón de ti. De niño lo odiaba, pero ahora puedo ver su valor como la mejor forma de energía limpia. No hay tal cosa como carbón limpio. Las energías renovables son el futuro, Avaro Grinch. Eso ya lo veremos. ¡Cielos, ese repugnante Carbonero se ha ido! No sin antes dejarnos otra pista. ¿Un trozo de carbón? Sí, ¿y qué sabemos sobre el carbón? ¿En serio vamos a discutirlo? ¿Qué sabemos sobre el carbón? ¿Se les da a los niños malos? ¡No! Bastones, vamos a ver. El carbón es la mayor fuente de energía usada para producir electricidad, con la gran desventaja de liberar el peligroso dióxido de carbono en la atmósfera. Sin embargo, la captura y almacenamiento del carbono, o CAC, se vuelve más avanzada y muy pronto el mito del carbón limpio se hará realidad. ¡Eso es, muchacho, bien hecho! ¿En serio, Santa? ¡No, idiota! ¡Y ya basta con tu propaganda a la industria del carbón! ¡Yo me referí a los diamantes! ¡El diamante viene del carbón! ¡No, Santa incongruencia! El carbonero debe estar ocultándose en el mercado de diamantes. ¡Ay, escarcha, Santa! La puerta delantera habría sido mucho más fácil. ¡Qué disparate, tonto holgazán! ¡El ejercicio físico es bueno para la disciplina! ¡Correcto otra vez, Santa! Además, hay que esforzarnos para mantener el elemento sorpresa. ¡Escotilla secreta! ¡Cielos! ¡Tan vacío como mis calcetas en la mañana de Navidad! ¡Oh, lo está! ¡Ah, ja, ja! ¡Carbonero! ¡Fuimos directo a su trampa! ¿Cómo saben? ¡Si aplican suficiente presión al carbón, se vuelve un diamante! ¡Me pregunto si pasará lo mismo con ustedes! ¡Qué diabólica teoría hasta para un cerebro de carbón como el tuyo!